Primer juego es Luz Roja y Luz Verde Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos, Muevese, Luz Verde Eliminado Jugaremos, Muevese, Luz Verde Eliminado Jugaremos, Muevese, Luz Verde Eliminado Jugaremos, Muevese, Luz Verde Josier Jugaremos, Muevese, Luz Verde Eliminado Jugaremos, Muevese, Luz Verde Eliminado Jugaremos, Muevese, Luz Verde Gracias por ver el video Gracias por ver el video